¿Qué es el club privado de Moria Kazan? ¿Qué te importa? ¿Quién sos? No te registro, te vas. Te vas huyendo. Está bien, pero qué pedazo lo estás. ¡Qué atrevido! Él se va, pero usted no se vaya, porque para este viernes tendrá muchas cosas. Pero sobre todo tendrá mucho... ¡Chiribí, chiribí! ¡Uh! ¡Uh! No se pierda el club privado de Moria. Porque tenemos viernes de helado en la frente. Rita Turbero, la Pantera de Mataderos, los Cumbancheros, Nilón y el Dr. Cosolins. Un nuevo sketch. Los superados con Solange y Macocos. Y aunque parezca increíble, la vendedora le venderá a la propia Moria. Todo en el club privado de Moria. Dirigido por Ramón Bousada. Este viernes a las 22 por Canal 9. ¡Con este amor! ¡Uh! 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 ¡Uh!